Dando una cosa, por ese tipo de afirmaciones, ese tipo de sospechas, ese tipo de maledicencias, una cadena norteamericana, la Fox, ha pagado 640 millones de pavos, 640 millones de dólares porque estaban achacando lo que nosotros estamos achacando en este país a determinadas empresas que todavía, hasta que esas afirmaciones no se confirmen, digamos, un poco con veracidad, son exactamente eso, ese tema. Por otra parte, nos tenemos que sentir orgullosos, es decir, tenemos que estar satisfechos de las noticias que están saliendo estos dos últimos días. Lo de Mojácar, lo de Albudeite, lo de esta tarde de Arona en Tenerife que han denunciado coalición... Níjar también. Sí, Níjar, lo de Arona en Tenerife presentando una querella a la coalición canaria del Partido Popular y más Arona contra el Partido Socialista por eso mismo. Nos tenemos que sentir orgullosos porque al descubrir este tipo de fechorías, este tipo de intentos de fraude, estamos limpiando el sistema de una forma que de alguna manera confirma la fortaleza del Estado. Que pueda haber más corruptos y que pueda haber más sinvergüenzas. Evidentemente, este país es un país de 48 millones de habitantes. Ayer o antes de ayer lo confirmamos, 48 millones de habitantes, de los cuales 150.000 son inmigrantes que han llegado los últimos tres meses a España. Pero nos tenemos que quedar satisfechos por la fortaleza del Estado. Eso no significa que no pongamos ante el espejo a estas dos caraduras y encima coincide que ponerles ante el espejo a todos estos sujetos son del mismo partido. El Partido Socialista y ya se nos queda antiguo. Lo de coalición de Melilla que hace dos días estaba ocupando todas las portadas de los periódicos parece que se nos ha quedado antiguo. Y se nos ha quedado mucho más antiguo algo que desde mi punto de vista me parece tan grave como esto que son los 44 individuos de ETA que van en las listas, vamos, 7 de ellos con cargos de delitos de sangre que van en las listas del partido de H. Bill Wudu que apoya a este gobierno. En definitiva, con todo esto lo que quiero decir es que tenemos en nuestras manos votando y votando bien la posibilidad de seguir purgando a nuestro sistema. Este país es un país que nos lo damos entre todos, es decir, que no solamente es una responsabilidad del gobierno que es una responsabilidad de cada uno de nuestros ciudadanos, de nosotros mismos a la hora de ejercer el voto, a la hora de requerir la transparencia de los responsables políticos en los cargos públicos y consolidar y apoyar las instituciones públicas que nos están dando, que nos han mantenido y que nos sostienen una democracia imperfecta porque las sociedades son imperfectas lógicamente, los partidos son imperfectos y aquí ha salido el tema de una sinvergüenza que estaba diciendo que los inmigrantes de su pueblo eran los que traficaban con marihuana y con drogas y tal y resulta que era ella y su marido que era un militar son los que también participaban en esto. Entonces, quiero decir que aunque sea una democracia imperfecta es la democracia que nos damos todos nosotros y que tenemos que ejercerlo en el mejor sentido de la palabra. Y por último, el día 28 vamos a comprobar, el día 28 es decir, dentro de tres días, como bien dice nuestro querido José Luis, vamos a comprobar si la campaña del señor Feijóo ha sido potente o menos potente en función de los resultados que se den.